Empresarios de la Fundación Origen buscan líderes de todos los estratos para que puedan conectarse con grandes empresas dispuestas a invertir en su formación y también hacer un país mejor. Andrea Restrepo conversó con los organizadores de este programa. ¿Qué es Origen Red de Liderazgo? Una fundación sin ánimos de lucro que busca fortalecer las capacidades y conectar a todos estos protagonistas que hay en Colombia trabajando por mejorar su entorno y el de la comunidad, pero lo están haciendo solos y necesitan apoyo. Milton Garzón es líder de su comunidad en Altos de Cazucá, municipio de Soacha, y trabaja para sacar adelante a comunidades marginadas. Lo que hacemos es hacer puentes y gestionar recursos con esta parte para que esas ideas o esos emprendimientos que van en camino se puedan volver una realidad. Pero a Milton le faltaban más herramientas para gestionar recursos, conocimientos y habilidades que consiguió gracias a la Fundación Origen. Buscando personas que ya están generando impacto para fortalecer sus competencias de liderazgo y conectarlos, porque Colombia está lleno de gente buena, haciendo cosas maravillosas, pero generalmente solos. El objetivo es generar una comunidad de personas con inquietudes y sueños grandes, pero con la capacidad de hacerlos realidad. Si usted de eso conoce a alguno de estos líderes empresarial, comunitario, estudiantil o político, no pierda la oportunidad y aproveche estas herramientas. Andrea Restrepo, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!